Y tú que te creías Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y vuelves vialado de donde terminas Hoy lo harás nadie aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el corazón? ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está tu orgullo? Ya tengo que ahora sufrir Que llores y te humilles antes que el amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado y no basta de cantar Pero hoy tu buena suerte las manda te doy te amo Fallas de corazón no vuelvas a apostar Fallas de corazón no vuelvas a apostar Fallas de corazón no vuelva a ganar ¡A la la de la de la la de la nuestra! ¡A la de la de la nuestra! ¡A la de la nuestra! La vida es la ruleta y la apostamos todos. Y a ti también tocamos, no más la de cantar. Te doy tu buena suerte, la espalda te ha vaciado, bailaste el corazón. No vuelvas a apostar. Un placer enorme estar aquí una vez más, como cada año, disfrutando de vuestra presencia, de vuestro cantar y vuestro bailar. He visto gente bailar sentado, o sea, aquí hay que bailar en todos. Hay que bailar hoy, ahí tenemos cosas para vosotros. Vamos a hacer un poquito de racherica, hacer de las clásicas, los calpiremos en menos de lo que canta un caño y volveremos a un conciertico así medio baile. Y este clásicos y clásicos, vamos a dedicarle una a esta, a los machos y a los amigos que tenemos aquí, músicos y cantantes. Esa muere vuelve a ser. Échale ganar. Por tu amor, que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez. Panto del año, que me pienso seriamente emborrachado. Si te cuentas que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti. Porque yo en el valor de tu alegría, gritaré que por tu amor me estoy mandando y sabrán que por tus besos me perdí. Para de odiar en adelante, este amor no me interesa, cantaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza. Porque sé que en este momento ya no voy a levantarme y aunque todo lo quisiera, voy a morirme de amor. Y no lloro porque te haya sido, sino porque te sobra la lágrima. Que me sirvan de una vez, tanto del año, que me pienso seriamente emborrachado. Porque yo en el valor de tu alegría, gritaré que por tu amor me estoy mandando y sabrán que por tus besos me perdí. Para de odiar en adelante, este amor no me interesa, cantaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza. Porque sé que en este amor no me interesa, cantaré por todo el mundo, mi tristeza. Porque sé que en este momento ya no voy a levantarme y aunque todo lo quisiera, voy a morirme de amor. ¡Muy amable! 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 me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Un dinero y sin dinero, un poquito más, y no me controlo ni reina, ni nadie que me completa, pero sigo siendo un rey. Y una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar. Un dinero y sin dinero, un dinero y sin dinero, no me controlo ni reina, ni nadie que me completa, pero sigo siendo un rey. Un dinero y sin dinero. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Que no hemos comido bien o qué? ¿Qué ha pasado? Me cantáis muy bajitos, que aquí en Valterra se canta muy bien. Oye, una cosita. ¿Quién tal vamos de volumen? ¿Bajamos un poquito o qué? ¿Está bien así? ¿O lo subimos aquí? No, no, no. Venga, ahora van a cantar las mujeres. Dice así. Oye, unas palmitas ahí, a ver. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Echale a las mujeres! ¡Ah! 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 ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. ¡Ah! Y hasta ahora yo supe de repente, cuando oí pasar la lista que ya no estuvo presente! ¡Venga, ahora eso conmigo! ¡Vamos! ¡La de la mamá! ¡Vamos! 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 Quisiera mirarle a su poupilé Porque si ella ya no vuelve a pisar Será muy triste Venga bien fuerte, venga ¡Vamos! La verdad La vida La vio aquí Se me dejo en la calle que tú Y bajas calificaciones Y al recreo quiero salir No me invierto con nada No puedo leer ni escribir Ni hace falta tu mirar No me invierto con nada ¡Sí, señor! Muchas gracias. Así me coge. Más fuerte que cantante. Es impresionante. Nos estamos viendo, nos estamos viendo ahí para que seamos cantantes y todo. Gracias a la gente, oye. Televisión va en tierra como siempre haciendo maravillas. Oye, vamos a hacer un clásico donde nos va a ayudar a cantar un poquito, eh. Venga, va. Nos voy a salir cuando coma poco. Víjese. ¡Ay! Ojos de la vida mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana yo le conto a sus mormones a sus praderas y flores a sus praderas y flores que son como marismanes en amor de mis amores ¡Venga! ¡No! Me he sido инструментa mi querida siempre me concedí que es intentante sólo Y que me vayas aquí Digo, estoy dormido Y que me vayas aquí Ver mi bonito y querido Si vuelvo lejos De ti ¡Dame el palco, Martiana! ¡Dame el palco, Martiana! ¡Dame el palco, Martiana! ¡Dame la tempestad, Martiana! ¡Dame el palco, Martiana! ¡Sabes! ¡Dame el palco, Martiana! Si voy a lejos de ti, a ver, que digan que estoy Y que te traigan a ti, digan que estoy conmigo Y que te traigan a ti, de tricolito y querido Si voy a lejos de ti, de tricolito y querido ¿Vais a bailar o qué? Aquí no hay mucho sitio, pero hay sitio ¿Van dos o tres paletas? Una mexicana, ¿y qué estamos haciendo? ¿Japonesas? ¿Te vas a cantar una o qué? Venga, va, te encantas una Venga, vamos a hacer un poquito más ¿Qué dices? Cuando lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores por vivo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos en la vida Si una vez con locura te amé Hoy de mi alma estarás despedida La tierra, vosotros solo No lo dices No, no, no Te lo digo yo tanto de rabia No, no No, no No, no No, no Pajaré Hasta el día Mi amor, por favor Un amor Lo de todos Me pidió mi amor No, no Señor Me da un Un ¡Échalo mal, señoras y señores! ¡Sí, señor! Fuimos nubes que el viento partó Fuimos piedras que siempre he chocado Gotas de ama que el sol presentó Borracheras que truando iluminado En el tren de la ausencia te voy Vivo lento no tiene regreso Lo que quieras de mí te robó Pero nunca devuelvo tus besos ¡Échalo mal, señoras y señores! No volveré Te lo juro por Dios perdido Te lo pido llorando No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha portado Un arroyo del viento negado Donde yo no se puede saltar No volveré Un barrio del viento Un barrio del viento Un barrio del viento Te regalo cubata Te regalo cubata si me pones el aire Te regalo cubata si me pones el aire Unas palmitas que se mata aquí en el ambiente de fiesta ¿Vale? A ver, unas palmitas ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Échala para mierda! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh! Tú querías que te dejara de creer Y lo has conseguido Después de pasarme en las noches enteras Y llorando por ti Que en un grado Después de haber cerrado Como es bello en mi vida Y no quieras saber más de mí Yo sé si te amigas que yo de ti Probablemente Probablemente Puerta un poco tu brillo para mí Y el que tiene Otra muerte no canta Me pide Que puedas creer Que lo disfrutes Que lo aproveches Que lo aproveches Que lo aproveches Pero no digas que me van a caer Es imposible Porque es más maldito Te duele más yo a querer ¡Ah! A que te olvide ¡Venga, Marcia, nos asfamos a ver! ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Oi! ¡Gracias! 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 Nos vamos a cambiar el pelo de lo que queda en Don Caño y que no vamos a ver aquí a todo el mundo por hoy ¿Vale? Muchas gracias ¿Qué tal? Nada, eh? Nada rica, eh? Y dos canciones, un montón de cosas Hoy vamos a empezar con una canción que vamos a dedicar a esas parejitas de enamorados Tenemos canitas de enamorados por aquí hoy y luego vamos a ser un parejo así con aromántico ¿Tú estás enamorado de la bruja? Ya lo sé ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Yo vivo a la bruja! ¡Va a llegar! ¡Dice así! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡Oh! 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 de paso y no sé por qué no sé, me fui acostumbrando cada día más a ti, los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después de vivir ahora a ti, sin tener decirme adiós, yo te di para ti y en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti quiero apagar en tus labios, hacerte mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti hay nada más triste de silencio y el dolor, nada más amargo de saber que te perdí hoy busco en la noche el sonido de todo y donde te escondes para llenarme de ti llenarme de ti llenarme de ti llenarme de ti quiero en tus manos abiertas buscar mi camino alguien de ti y que te sientas mujer solamente conmigo, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios y hacerte mi alma y descubrir el amor juntos cada día que te consiga aainted Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios para hacerte mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti ¡Muy amables! ¿Cómo es él? Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde tienes? ¿De dónde tienes? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué robado un cruzo de mi vida? Un cruz de mi vida Es un ladrón Es un ladrón Que me ha robado un mar Arrégate el fiel Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abríbete Que siempre vienes de tu espíritu Y sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparándome en mi parte Perdóname Si te hago otra pregunta Ay, ¿cómo estés? ¿En qué lugar se va o no decir? Debóname Hacia la vida en tiempo libre Y preguntaré Porque arropado Un trozo de mi vida Es un arroz Que me lo arropó No, 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 no Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy vamos a hacer un bonito paso doble. Como es... Mi mañica, ¿eh? Vamos a seguir entrando yo en el tema de bailar. Vamos allá. Unas manitas. ¡Eh, eh! ¡Vamos allá! Es un traje montado con oro. Un pañuelo que causa emoción. He llevado a mi maña orgulloso. Por las calles de todo el amor. No es tu mayor robar me quisiero. A la moja que tiene que ser. Almear del servicio a mi esposa. Y a qué gusto mi pepe. Más de un huevo se lecha sonriente. Mi mañica canta dulcemente. A ver, Pantela, ¡bien fuerte! ¡Vamos! Y a la mi gente. Le diga lo que te quiero. ¡Venga, fuerte! Y a la mi gente. Y te juro compañero. Que no te podría olvidar. Que no te podría olvidar. Que no te podría olvidar. Por lo mucho que te quiero. ¡Arriba, Sopalma! Vuelviendo de todo en pequeñita Vuelvo a Dios, a quien vio a partir Y murió tu promesa de estrella Por los meses de madre a mí Al volverte y cumplir con un hijo Ya eres tu alma, además de mujer Si algún día no ocurre lo mismo Dios se va a vivir de mí, a Dios se va a vivir Mi mañita, si Dios me cantera Canta y reza la vida en tu bella Y a la Virgen del Pilar Yo le cuento lo que te quise Y a la Virgen del Pilar Y el cielo florezando Que nunca te haría pasar Que nunca te haría pasar Ah, es lo que por ti estoy llorando Oye, luego tengo otra guardada para ti, eh, caballero Venga, va, vamos a recordar a ese gran Rafael y su gran noche ¡Vámonos! La luna Y acariciar y besar mi amor como no me hace nunca ¡Me entiendes, eh! Que para la luna puede ser mi noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¡Dice! La, 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 la Caminaré abrazando a mi amor por las calles y rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin andar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta Que se abrirá con mi corazón cuando ella se acerca ¡Adiós! ¿Qué? Puede sentirme noche Y al despertar ya que vivas habrá algo que no conoce ¡Viste! ¡Lai, la, 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 la La, 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 la Oliré la tristeza y el mar y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará aquí? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Dicen ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Gracias Rafael, sí señor Oye, vamos a darle un papelito para los peques Veníos aquí chicos, veníos aquí Un aplauso para los peques por favor Vente acá campeón, vente acá Los dos Si vas a venir La nena, ven cariño Venga, vamos a hacer una canción para vosotros Venga, no vivís aquí ¿Viste? ¿Soy de aquí? ¿Soy de aquí? ¿No? Parte media Bueno, en la media de aquí, aquí es la que me toca Vamos La que viene es con la chica y conmigo Venga va, un aplauso para la nena por favor Venga campeón, vamos Vamos Amigos aquí Oye, vamos a hacer un termita fresquito Vamos a empezar por los nombres ¿Cómo te llamas? Un aplauso para Iman ¿Cómo te llamas? Lisa 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 Un aplauso para Iman Bueno, como son los jovencitos, me imagino que bailaréis muy bien ¿Qué tal? Vamos a enseñar Mira, vamos a poneros ahí Poneros aquí de frente Y está trino, señor Ahora sí Y hacemos esto, mira La mano aquí De frente para allá Atención que esto está ensayado ya, ¿eh? ¿Qué hacemos? Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche ¿Vas a cantar? Ahora, hacemos con la música Como lo hemos ensayado Llevamos seis meses ensayando esto Venga, va Batear de esas formicas Arriba Vamos allá ¡Uy! ¡Qué muy más humildo! ¡Vamos! 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 Yo te diré y se me corta la respiración Cuando tú me miras el corazón del corazón Me permita el vento en el corazón Y el silencio con mirada dice mi hermana La galleta que te suplico que nos salga el sol ¡Para cá! ¡Bailando! 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 Tu cuerpo agotito Llegando El cielo Subiendo y bajando ¡Subiendo y bajando! ¡Bailando! 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 Me recuerdo Sociedad Comer钟 Cervantó Me siento Voz Acabos No F surprise Ponco M Saldo seiner La Ya no puedo más Con el mar que lo vio, con tu fantasía y con tu filosofía Mi cabeza está vacía, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, caigar contigo Tener contigo una noche loca Ay, ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, caigar contigo Tener contigo una noche loca Con el mar que lo vio, con tu fantasía Cualquiera, la mano salga Oh, 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 oh Vamos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus lágrimas aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la patria del dolor Como cantar, ¿eh? Bailando 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 Es un cuerpo prudente, me vendo, me siento que está saturando ¡Vamos! Bailando Oh oh Pongo Seeing cemento que me invented fue fanatopía Cásate de sabor y tequila y nunca vas con la mia Ya no puedo más ¿Ya no puedo más? Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Por esa melodía no puedo estarlo Con fantasía yo no te quiero que cilia Mientras me senta vacía Ya no puedo más 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 Bailando ¡Auncleo, agota, 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 el dolor you are inside, ¡El dolor quatá! ¡A над לשene todo, te encouragement, agota, 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 agota y agota, 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 o te connections. ¡Ooooh-oh-oh-oh, come on! ¡Ooooh-oh-oh-oh! ¡Ooooh-oh-oh-oh-oh. ¡Aplausos! 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 Oye, chicos, muy bien. Vamos si queréis por venir a subir aquí y quedamos como Dios. Hoy vamos a hacer un temita que nos va a llevar hasta mi tierra. Nos vamos a ir hasta Cuba, ¿qué os parece? ¿Eh? Aquí estamos más o menos como en Cuba. Un poquito a los cinco. Venga, vamos a bailar un poquito. Yo he visto gente bailar sentado, así que por favor. ¿Cómo se baila? ¡Venga, va! Oye, solo es simple, ¿eh? Solo es simple, solo es simple. Muy bien, ¿está bien? Echa tu pie conmigo. ¡Vamos! Ayer encontré la flor que tú me diste, tu imagen del amor que me ofreciste. Ando a la piel, el aroma, aquel tierno clave. Ayer encontré la flor que tú me diste. Cuando aquella canta que me escribiste. Cuando aquella canta que me escribiste. En un rondo nacional en una marca. Tu prima con dos clave me puso triste. Aún cuando aquella canta que me escribiste. ¡Vamos! Regresa por favor. Pues la vida es muy corta. ¡Vamos! Salgamos de la duda y al rincón. Muy bien dice el cantor! ¡Lo pasado no importa! ¡De todo nuestro orgullo es lo peor! Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta Veremos el calor en mi corazón Toma de menor, añorarnos este Perfume de ilusión, de un nuevo amanecer Perfume de primavera, por toda alegría Aroma de pedón, añorarnos este Regresa por favor, pues la vida es muy corta Salgamos de la duda y el reino Veremos el calor, lo pasado no importa Y de todo nuestro orgullo es lo peor Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta Veremos el calor en mi corazón Encontré la flor que tú me diste Imagen del amor que me ofreciste Agua tan fiel el aroma, hace el tierno milagre Ayer encontré la flor que tú me diste ¡Vámonos! 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 ¡Oye! ¡Nos malvita sonriados! ¡Eso! 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 ¡Oye, pero cómo dice! ¡Vamos! Levántense y no sé que la vida es volta Alégrense, por fin que lo demás no importa Oigan bien sin temor lo que enseña la vida, Señor No te busques otra vida con el mismo error Oigan bien Levántense y no sé que la vida es volta Alégrense, por fin que lo demás no importa Mire ya todas las penas y busque la vida, buena Con cariño y armonía, con con la buena arena Levántense y no sé que la vida es volta Alégrense, por fin que lo demás no importa Alégrense, sacúdense, acérquense, sin problemas a viñar Si te ráguen a ganar, si me juntas Ya después te llaman, te llaman ¡Eso! ¡Oigan bien, señor! ¡Oigan bien, arriba! ¡Va! Pimise Levántense y no sé que la vida es volta Alégrense, por fin que lo demás no importa Levántense, sé que la vida es por otra La vida es así, por fin que lo demás no importa Un aplauso para esas chicas tan guapas y para todo el equipo que nos atiende Bueno, Daniel, con lógica una bachatita, ¿qué te parece? Una bachatita ¿La bailas? Venga, ¿la bailas conmigo, hombre? Vale, vale, de momento la cantamos, ¿vale? Dice así Te pido de rodillas, luna no te vas Te alumbra de la noche a este corazón desilusional A veces maltrata No te perdonaré Si te dejas sol Con tus sentimientos Me pasan todo el bien Un aplauso para allá Lo devuelven todo Y me devuelven todo Loco Por besar tus labios Sin que quede nada con ventura en mí Y siempre tengo todo Yo no te perdonaré Si me dejas poder No con este dolor No te perdonaré Si me mueres los Te pido de rotis No necesitas ir el llanto De una luna rosa Por tantas promesas que me vuelven todo Loco por besarnos mal Si te quiere nada por dentro de ti Y siéntate de amor Yo no te perdonaré Si me dejas comer Todo este dolor Yo no te perdonaré Si me muero de su dolor Con sentimiento Así, así Y es que estoy loco por besarnos mal Si te quiere nada por dentro de ti Y siéntate de amor Yo no te perdonaré Si me dejas comer Todo este dolor No te perdonaré No te perdonaré Si me muero de su dolor Si me muero de su dolor Te pido de provis No te perdonaré No te perdonaré Una petición que tenemos también por ahí Y se la vamos a dedicar A una parejita que tenemos aquí hoy Músicos, cantantes Un aplauso para ellos por favor Aquí los tenemos Los han lojado ¿Cómo han dado a venir? ¿También tenemos hoy una pareja de músicos? Cuidado, ahí Ahí Esto es bueno Trabajo de la música Menos mal que son amigos Y no nos vamos Oye Vamos a atrevernos Atrevernos Con una jaotica Es uno jota eso, ¿no? Es uno jota Y yo le jota No entiendo mucho Eh ¿Tení más? ¿Tení más a cantar? No, no No, no No, no No, no Esto es Mesonera ¿Habéis comido? Mesonera Y la voz Ahí ya Ahí ya Ahí ya Una por mi ¡Venga! 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 Y en vapor Y en vapor A la carretera Mesonera Y en vapor Y en vapor Quien va por la carrera Llega siempre a mi mesón Volverá a la mesonera Volverá a la mesonera Mesonera Volverá a la mesonera En la noche de este carnet Fotos y viejos Barleta me da dolor Y otros consejos Que a todos yo les digo De esta manera Con los brazos y cartas Cuida el carnet Que mi corazón 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 Espargadurro del Alto Aragón Espargadurro del Alto Aragón Bienvenida a mi casa Los caminantes Vaya con Dios Bendito Los emigrantes Los que conmigo sueñan Se quino el parón Y el camino se vuelve Como llegar En mi corazón Espargadurro del Alto Aragón Espargadurro del Alto Aragón Espargadurro del Alto Aragón Espargadurro del Alto Aragón Mezones Y empezó La pelea Por supuesto Y empителя No se juro Y empezó Por supuesto la mesonera, volver a la mesonera, mesonera, mi árabe. Si la cantas conmigo la hacemos. Tania ven aquí, vamos a cantar México. Es que dice que se ha pasado la rueda del mariachi, lleva razón. Oye, vamos a hacer una canción, atención señores y señores, que nos va a llevar hasta los años 70, 80. No tenéis ni idea porque no habéis nacido ninguno, pero, vamos. Claro, ¿qué, qué, qué? ¿Qué tenemos aquí? ¿Una media de cuánto? ¿De tantos? Uno arriba, uno abajo. Venga, vamos. Aquella maravillosa época como esta canción. Te dice así, uno para mi cabello. ¡Venga, va! ¡Hable! ¡Gracias! 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 ¿Qué me decías, Rubia? ¿Qué me decías antes? ¿Quién te canta? ¿Sí? ¿Pero tiene dos... dos cuerdas vocales para cantar? y lo de bailar también que... Sí, tráemelo para acá a mi Rubia, por favor Rubia, tráemelo para acá un aplauso para la Rubia que me han propuesto ahí ¡Date el aplauso! Yo pido aplausos si la gente no... ¡Ven aquí, cariño! ¿Quién queréis cantar? ¿Una hotinga o qué? Oye, el que empuja no se da golpe, eh. Ven tú, ven tú. A que vuelca por ti. Vamos a salir un poco. ¿Cantamos o qué? La Rune dice que tú, ¿qué es esto? Un aplauso para mejorar aquí, por favor. Un aplauso para mejorar aquí, por favor. Un aplauso para mejorar aquí. Bueno, vamos a bailar los días. Él tiene mucha equipadera. ¿Dónde tiene Cristiano Ronaldo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué falta de ti? ¡Hombre! ¡Se va a la tele! ¡Qué guapo! ¿Lleamos o no? ¡Millones! Oye, yo necesito un hombre. ¡Ostres! A ver, necesito un tío. Uno, uno que habita como viva el escenario. ¿Qué es el tío? ¿Tú? 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 Ya sé quién es. Aquí está el campeón. No hay manera. No hay manera. No hay manera. Oye, a ver. Necesito un hombre. ¿Qué pasa aquí? No hay manera. Necesito un macho aquí en el escenario. Tigre, ¿qué? No hay manera. No hay manera. Estás empujados los críos. Venga. 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 No vas a venir ni al escenario. Mira. Mira que fácil te lo voy a poner. Damele el play ahí. Solo ponte de pie. Solo de pie. Solo de pie. Un aplauso para mí. Que no vas a cantar. Ponte de pie solo. Un momento, hombre. A ver. Ponte tantas sillas aquí. Ponte aquí y mira para allá. Una cámara. Mira, mira. Una cámara. Tiene la televisión ahí. Arrasa, Leo. Si, señor. Es cargasco. Dispara. Mueve, 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 mueve. Mira, mira, mira. Este es el baile. Bájame un pelín de música. Atención. La música. Quién es el baile. Quién pudiera tener la dicha que tiene el cabello. Tiene daño. Mira, mira. Echa su colvorete. Raca. Chichi. Y se sabe. ¡Ole, cueva! Quién, quién pudiera tener la dicha que tiene el cabello. Vamos. Tiene daño. ¡Eh! 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 Y dicen... ¿Y qué hacen? Echa su polvorete, raca la cuchichí y se saca Y el quien pudiera tener manichas que tiene el caño ¿Y qué hace? Echa su polvorete, raca la cuchichí y se saca Ya verás Paloma que no hay caminar Ya verás Paloma que no hay caminar Ya verás Paloma que no hay caminar Y a ti te coma Ya verás Paloma que no hay caminar Ya verás Paloma que no hay caminar Y a ti te coma ¡Date para guardia, saca la cuchichí y se saca ¡Eh! 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 ¡Dale a la cintura! ¡Eh! ¡Rico, rico, sordo! Ya verás Paloma que no hay caminar Ya verás Paloma que no hay caminar Ya verás Paloma que no hay caminar Y a ti te coma Ya verás Paloma que no hay caminar 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 ¡Eh! 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 Ya me das paloma, que no hay caminar y a mí te coba. Ya me das paloma, que no hay caminar, ya me das paloma, que no hay caminar y a usted la coba. Bueno, nos vamos ahí despidiendo. No hay vacas o qué. Yo voy a ver las vacas, vosotros no sé, yo voy a ver las vacas. Así que, no, que el año pasado me quedé aquí hasta las 10 de la noche, esperan todos que se fueran las vacas a verme con la jugoneta. No, en serio, a partir del otro lado. Bueno, oye, un aplauso para Tierra Televisión, por favor. Y lo he dicho, siempre que ustedes quieran lo tenéis aquí, tuvo imperial, eh, para todos vosotros. Nos podéis encontrar en Facebook, Youtube, toda esa cosa que hay por ahí. ¿Nos vamos a ritmo de qué? ¿Adivináis? ¿A qué lo adivináis? ¿Sabes? Y dale, qué pesado. ¿La que te la canto? Oye, nos vamos a ir al ritmo de mi tierra, eh. Qué rico, ¿no? Qué rico, ¿no? La cubita ahí. Si comía la cubata que a todo el mundo. No, no, no. Nos vamos con sabor a Cuba. Agradeciendo una vez más que estemos aquí disfrutando. Muchísimas gracias. A ver, quiero un aplauso para vosotros. Por tenernos aquí, muchas gracias. ¿Voy? Bueno, chao. Pero con esas mismas palmas nos vamos a ir, eh. Venga, va. Un plazo. Un plazo. Un plazo. Vivir, vivir, la 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 Voy a venir, voy a empezar Vivir, vivir, esta es verdad A veces queda la lluvia Para limpiar la cería A veces solo una gota Puede ser la sequía Y para qué llorar Pa' qué, si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué, si así es la vida Hay que vivirla Voy a venir, voy a empezar Vivir, vivir, la 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 Voy a venir, voy a empezar Vivir, vivir, la 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 Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Pa' qué, si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Y para qué sufrir Para qué, si duele una pena Se olvida La 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 Voy a venir, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a venir, voy a gozar Vivir, vivir, la 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 Voy a vivir, voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir Empieza a soñar y a reír Voy a decir, voy a bailar Siente y da y da y gozar Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Y decirle Siente y da y gozar Esas fuerzas le iba a quedar el momento Aquí está Venga, venga, venga ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Pazos, boda Juegos, boda Juegos, boda ¡Venga, venga! Voy a ir, voy a bailar Venga, 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 venga Venga, 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 venga Un aplauso para vosotros. Muchísimas gracias.